Te damos la bienvenida a Cristian Girard, Andrea y Cecilia desde Informadísimas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Andrea y Cecilia, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con el director de ARBA de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires porque, a ver, Cristian, se han anunciado importantes medidas y sobre todo en medio de esta situación con algunas cuestiones que tienen que ver con prórrogas. ¿Nos podés contar de qué se trata? Sí, tomamos la primera medida importante para comunicar es que pospusimos, prorrogamos la fecha de vencimiento del impuesto inmobiliario urbano del 14 de abril hasta el 14 de mayo. Eso impacta, son 3.200.000 partidas, es decir, 3.200.000 propiedades inmobiliarias que tienen la posibilidad de pagar hasta mediados de mayo, en lugar de vencer el 14 de abril y representa para la provincia un esfuerzo importante en torno a los 900 millones de pesos que la verdad es que el contexto es muy delicado y apelamos a que aquellos que puedan pagar con la solidaridad que nos demanda este contexto que estamos viviendo, por favor, paguen porque en la medida de lo posible tenemos que sostener los ingresos de la provincia para poder afrontar los gastos vinculados con la puesta a punto de la infraestructura sanitaria, la ampliación de los hospitales, las camas de terapia intensiva, los respiradores y todos los materiales que hacen a la atención que probablemente tengamos en los próximos meses el pico de casos de coronavirus y tenemos que estar preparados. Así que entendemos que hay gente que no está pudiendo generar ingresos con las medidas de aislamiento, pero aquellos y aquellas que puedan apelamos a que solidariamente y con responsabilidad ciudadana colaboren con la provincia para poder hacer frente a la crisis. Cristian, las preguntas frecuentes que nos hacen los televidentes y los oyentes de la 104.1 es si van a pagar el mismo monto adeudado o se va a cobrar con algún interés. No, la idea de prorrogar el vencimiento hasta mayo justamente es que aquellos que paguen pasado el 14 de abril luego recuperen, no paguen los intereses, digamos. O sea, la idea es prorrogar el vencimiento y darlo por pago a término hasta el 14 de mayo. Bien, bien. ¿Qué pasa, Cristian, también con ingresos brutos? Bueno, teniendo en cuenta que hay muchísimas actividades que, como bien decíamos, han suspendido precisamente la apertura de los comercios, bueno, de distintos servicios, hoy se encuentran con esta dificultad. Bueno, sí, en el caso de ingresos brutos lo mismo, ¿no? Estuvimos reunidos con el gobernador que manifestó su intención de acercar algún tipo de alivio o ayuda a los sectores medios que por ahí todavía no están siendo el principal grupo de atención de las políticas que se van tomando a nivel nacional que empezaron por los que menos tienen, digamos. Pero atendiendo a esa situación hay muchos comercios, profesionales independientes, micro, pequeñas y medianas empresas que no tienen ingresos en el marco del aislamiento, pero que tienen que sostener igual ciertos niveles de gasto, vencimientos, los cheques, la tarjeta de crédito, el alquiler, los servicios, los que pagan sueldos, pagar los sueldos. En ese contexto el gobernador me transmitió su preocupación y la decisión de acercar algún beneficio. Por eso además de postergar el vencimiento del inmobiliario, decidimos postergar el vencimiento de la cuota 3 de ingresos brutos también al mes de mayo. Obviamente todo esto va cambiando día a día en la medida en que se vayan sucediendo nuevas decisiones respecto del aislamiento. Si el aislamiento se extiende, habrá que ver qué ocurre. En tanto estamos trabajando con este horizonte de aislamiento hasta el 12 de abril. Estas son las medidas que vamos tomando tratando de acompañar a los sectores medios, sobre todo en el marco del aislamiento. Para poner en claro que entonces es inmobiliario urbano. Digamos que el rural no está incluido en esta medida. No, en esta medida ahora que firmamos, pospusimos el inmobiliario urbano tanto edificado como baldío. Bien. Bueno. Sí, son 3.200.000 partidas. Se suma a ingresos brutos que son 250.000 contribuyentes en toda la provincia. O sea, más o menos son 3.500.000 partidas o contribuyentes alcanzadas por las medidas. Y para la provincia esto implica un costo fiscal de 1.350 millones de pesos. Es el costo para la provincia de la medida. Sí, realmente la situación es muy complicada. Recién hablabas de aquellos comerciantes que, bueno, no han sido alcanzados con el monotributo 1 y 2, de las categorías más bajas, pero a lo mejor están en una categoría ahí un poquito más y la situación se complica y mucho. Tienen que esperar. Sí, yo creo que se van a ir anunciando medidas que van a impactar en esos sectores. Todavía, digamos, se empezó por abajo, digamos, ¿no? Para llegar a todos hay que empezar por los que menos tienen y me parece que la lógica de las medidas está yendo en ese sentido. Ahora hay que esperar, pero es fundamental ver cómo se desenvuelve la generación de ingresos o el sostenimiento de los ingresos en el contexto del parate. Y si esto se va a extender el aislamiento, ahí sí ya el parate económico va a ser muy fuerte, muy agudo y ahí habrá que desplegar políticas más agresivas incluso en materia de ingresos. Pero yo creo que van a haber medidas vinculadas con los sectores medios, con el comercio. Ya está lo de la suspensión de desalojos, que es de alguna manera prorrogar el pago de los alquileres. Eso ya fue anunciado. Pero bueno, ahora hay que ver qué pasa con los cheques que fueron emitidos, con el corte de la cadena de pagos. Hay algunas medidas que todavía están por venir, que probablemente en los próximos días haya novedades. Bien, vamos a recordar que estamos dialogando con el director de Arba, con Cristian Girard. Cristian, ¿qué pasa también con aquel contribuyente que quiera cumplir, que tenga medios electrónicos habilitados de pago? Hoy estas disposiciones se han extendido. ¿Hay otra manera de comunicarse también con la entidad? Sí, todos los canales de atención virtuales del organismo están disponibles, incluso en los centros de servicio locales. Cada centro de servicio local tiene un número de WhatsApp donde pueden contactarse. Está publicado el listado en nuestras redes sociales o a través de la web pueden acceder a cuáles son los números que le corresponden a cada cual según el distrito de la provincia. También están la cuenta de Twitter, la cuenta de Instagram, otro nuevo canal que inauguramos ahora en el contexto de la pandemia. Facebook y el 0800 de Arba o bien el chat a través de la página. Ahí los van a saber orientar para ver cómo poder cumplir el pago. Pero se puede pagar desde la página web de Arba o con tarjeta de crédito sin problema cualquier impuesto que tengan pendiente o que quieran abonar. Contanos cómo es la página de Face porque muchos televidentes utilizan esa vía y por ahí es lo más sencillo para poder ingresar. A través de la... ingresen en la web de Arba y a través de la web de Arba van a poder linkear a la cuenta de Facebook oficial y a la cuenta de Twitter o de Instagram. Cualquiera de las tres. Hoy estamos enfocando toda nuestra capacidad de atención a los contribuyentes por esas vías porque las vías presenciales están cerradas. Claro, exactamente. Cristian, ¿alguna otra cuestión que quieras aclararnos y aprovechar que estamos llegando a toda la población de Tandil? Si quieres, sí. Podemos también informar que suspendimos los embargos hasta el 31 de mayo. Es otra medida en el marco de estas decisiones que tomamos para... orientadas más a los sectores medios. Suspendimos los embargos hasta el 31 de mayo. Por lo tanto, estamos trabajando ahora en la extensión del plan de pagos de la moratoria PYME que está en principio abierta hasta el 31 de mayo. Probablemente extendamos esa fecha en virtud de lo que está pasando con la actividad económica. Claro, que ya venía golpeada. Sí, sí, claro. Y también pospusimos el vencimiento de la declaración jurada anual de 2019 que caía ahora en abril a junio. Bueno, eso descomprime un poco el trabajo de contadores, contadoras, estudios contables, que es un pedido también que nos hizo el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la provincia, así que pasó a junio. Ah, bien, ese es un buen punto. La declaración jurada, entonces, pasa para junio. Sí, es verdad, los temas de los contadores están todos los días recibiendo noticias y calmando un poco a todos aquellos comerciantes que, bueno, se ven con muchas dudas y quieren cumplir lo más que se pueda, ¿no? Así es. Muy bien. Cristian, te agradecemos muchísimo por este contacto aquí con el Econ Multimedios en Tandil. Ha sido muy amable. Que tengas buenas jornadas. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buen día. Buen día. Cristian Girard pasó aquí por Informadísimas, es el director de la Agencia de Recaudación Bonaerense. Arba, bueno, dando precisamente esta información. Se ha prorrogado hasta mayo, hasta el 14 de mayo, el vencimiento del inmobiliario urbano, no rural. Exactamente. Es algo que también está afectando a muchos. La cuestión de ingresos brutos también ha quedado suspendida y, como bien decía, los embargos, sobre todo a las cuentas bancarias, cuando uno está muy complicado hoy para operar con las entidades financieras. Sí, y sobre todo, bueno, aquellos que están en una situación complicada, desde negocios monotributistas, que, bueno, obviamente están cerradas sus puertas, no tienen ingresos, imposible pagar, hay que esperar porque puede haber moratorias, puede haber novedades, como bien lo dijo él, día a día.